¿Quién está a entender? ¿Por qué? El universo es infinito y tú eres frío Como un témpano de hielo La perfección no me interesa Una nevera en tu corazón Una nevera No, no, no No es amor No eres tú Ni soy yo No, no Esto no es amor Esta noche te amaré Bajo un cielo estrellado Y mi alma logrará deshacer todo ese hielo Y tal vez entenderás que no hay distancia suficiente Somos planetas que se atraen en perfecto antagonismo En perfecto antagonismo somos planetas En perfecto antagonismo Que no eres tú Que no eres tú No eres tú Porque no eres tú Me lo entiendes Y mañana tal vez olvidaré tu nombre